Bueno pues hoy también tenemos un número a la baja, tuvimos este pico hace unos días de números acumulados de casos sospechosos, pero el día de hoy pues regresamos a los números normales, el día de ayer también, de hecho ayer tuvimos un número bastante bajo por ahí de los tres mil y pico, el punto, lo importante es que la tendencia sigue a la baja, ayer el mismo doctor Gatell lo comentaba, llevamos nueve semanas con tendencia a la baja, el día de hoy con 4 mil 580 casos nuevos y 378 personas que han fallecido por coronavirus, a nivel mundial si nos vamos a los números del mundo, nada más déjenme mostrarles la gráfica primero de México y luego les comento cómo vamos, porque hoy se tiene un récord a nivel mundial de casos de coronavirus, o sea hoy hay nunca, nunca en la historia del COVID se habían tenido tantos casos a nivel mundial como el día de hoy, o sea está, ¿por qué? Pues porque ya hay segundas olas en varios países y en otros la primera ola apenas está llegando, entonces esa combinación entre por ejemplo casos como la India y casos como Francia y España y ese tipo de, no, de segundas olas junto con las primeras de otros países como India, pues hace que haya un número tremendamente grande, pero si observamos por ejemplo el número aquí en México y vamos directamente a la gráfica, pues digo se ve bastante claro el tema a la baja, ¿no? Este es por ejemplo una medición que hacen medición internacional de World Meter y vemos pues esa tendencia, si se ve que en la última semana si se ve como una especie de meseta leve, si la ven, o sea lo interesante es que esa meseta no se disparó hacia arriba como pues podía pensarse, ¿verdad? Este sino que como quiso subir se mantuvo y otra vez, ¿qué fue cuando? Pues el 15 de septiembre, o sea todas las fechas de los festejos de septiembre, pues hasta ahorita no se vieron reflejados, entonces ¿qué quiere decir? Que la gente pues sale, ok, pero se cuida, se sigue midiendo, se sigue poniendo el tapabocas, sigue usando pues este, ahora sí que el tema de lavarse las manos, todo eso, porque para estas fechas ya pasaron tres semanas, ¿no? Tres semanas de ese 15 de septiembre del cual muchísima gente salió y ¿qué vemos? Pues ya tres semanas después no hay ese disparo de casos, si hay un ligero repunte porque pues este se ve que entramos en meseta pero con tendencia todavía a la baja y eso es bastante positivo, ahora en cuanto al número de fallecimientos la tendencia es muy similar, o sea sigue siendo pues a la baja, ¿verdad? De hecho aquí todavía es más claro, se me hace a mí, o sea que también se ve esa pequeña meseta pero la tendencia sigue siendo a la baja, eso me parece súper importante para entender a la hora de calcular cómo vamos y de analizar estos temas. Estamos ya en octubre amigos, ya estamos en pleno otoño y la tendencia sigue a la baja, eso me parece es una excelente noticia, ¿para qué? Para seguirnos cuidando, ¿por qué? Porque ya estamos viendo que sí funciona lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces pues sigamos cuidándonos y con esta flexibilidad que tenemos si ustedes quieren que permite que haya economía, que haya movimiento, que haya trabajo para mucha gente, qué bueno, pero cuidándonos al mismo tiempo, ¿verdad? Esa combinación que estamos haciendo en el país, esa especie como de método híbrido que estamos haciendo, creo yo que está funcionando a como vemos los números, a como también se ve pues el movimiento en las calles, ¿no? Que ya hay trabajo, que ya hay esto, que ya se empieza a moverse todo. Entonces, pues bueno, interesante esa parte. Ahora, a nivel mundial, pues la noticia es un poquito distinta porque si observamos, bueno, ¿ya estamos en cuánto? Sí, estamos en 36 millones 391 mil 128. Hay que darle reloj. Ok, déjame, espérame, no le sigues. Y ahí a cambio, ahí está. Y en fallecimientos, un millón 60 mil 443. Recuperados, 27 millones 408 mil 566. Y en casos activos, fíjense que no hemos pasado a los 8 mil, de 8 millones, hemos estado ahí como que parece que vamos a pasar a los 8 millones y no se pasan. En casos activos tenemos 7 millones 922 mil 119. Y bueno, pues la gráfica hoy muestra un subidón de casos, 343 mil 517 personas que se actualiza con coronavirus. O sea, nunca se había tenido esa cifra, ¿no? Ya, ya este, pues está bastante crecido. Vamos con una tendencia hacia arriba, miren ustedes. Es que Argentina y Francia se la... Entre Argentina, Francia, que salió para arriba. Y bueno, obviamente el top 3. El top 3, Brasil, que también sigue muy alto, todo ese tema, pues sigue siendo un problema. Y miren ustedes, la tendencia de casos nuevos en el mundo es hacia arriba. Pero, por otro lado, la de fallecimientos, pues sigue siendo problemática, obviamente, pero la... está en una meseta, como que con tendencia a la baja y en una meseta. O sea, los fallecimientos no van hacia arriba y eso es una buena noticia. Porque lo lógico era, si suben los casos, deberían subir los fallecimientos. Qué bueno que no. Quiere decir que se está entendiendo mejor el virus, que tal vez ya esté, pues, un poco menos fuerte. Digo, son posibilidades, ¿no? Eso ya lo veremos a futuro. Pero por ahora, si vemos hasta el corte del día de hoy, en cuanto a casos nuevos, ¿cuál es el top 10? Bueno, tenemos a India con 78,809. Estados Unidos con 48,715. Que, por cierto, Estados Unidos ahorita está subiendo todavía en casos. Están teniendo problemas también en Nueva York. Se han tenido que poner más restrictivos. Están teniendo problemas con la comunidad ultraortodoxa. Que, pues, bueno, son un poco tercos y se han negado a usar el tapabocas. Se pusieron a quemarlo. Bueno, hicieron ahí toda una rebeldía. Y luego Brasil, hoy con 31,400. Francia con 18,746. Que es su pico más alto hasta ahorita. Argentina también con su pico más alto de 16,447. El Reino Unido con 14,162. Rusia también llega a otro pico, 11,115. Y luego Colombia con 7,875. España con 6,645. Y República Checa en su primera aparición aquí en el top 10. Sí, ¿verdad? República Checa esa. Sí, con 5,338. Y en el onceavo lugar tenemos a los Países Bajos con 4,989. Y en doceavo lugar está México con los números de ayer de 4,828. Bueno, pues mira, ahí estamos. O sea, ya vamos como un poquito cada vez más abajo, más abajo. Ojalá que sigamos saliéndonos de este top 10, alejándonos de ahí. Sí, y vemos cómo hoy tiene un repunte Italia, por ejemplo, con 3,600 casos. Últimamente lo tenía de 2,000 y así. Sí, de hecho hoy ya se vuelve otra vez obligatorio el uso de tapabocas todo el tiempo. En exteriores y lugares cerrados. Sí, si hay que salir de tu casa, tapabocas a fuerza, van a haber multas por este repunte que hubo hoy. Bueno, pues amigas, amigos, así es como están las cosas en el mundo en cuanto a casos nuevos de COVID. Seguiremos actualizándoles todos los días esto. Y bueno, pues ahí vamos viendo cómo el contagio sigue creciendo, pero el tema de fallecimientos con una tendencia pues realmente a la baja, porque pues más casos, pero la letalidad se mantiene igual. Significa que el porcentaje de letalidad va disminuyendo. Eso es importante. Esperemos que siga así y que en un punto pues vayamos a la baja también en casos nuevos, que sería lo ideal, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Mientras estén los países con segundas olas y la India siga creciendo y así, pues está complicado. Vamos entonces a...